RCR, la red que comunica y une al Perú. Como siempre es muy grato y saludamos por la generosidad, la cortesía que tiene con RCR a don Alberto Moreno, líder connotado de la izquierda, dirigente en Patria Roja. Como siempre le agradezco la gentileza, don Alberto, que gusto saludarlo. Tenga usted buen día, muy amable. ¿Cómo estás José? Buen día, es un gusto estar contigo una vez más. Bien, estamos a menos de 45 días de las elecciones generales, ¿no? Y en medio de este panorama observamos un conjunto de hechos. Uno de ellos, naturalmente, el tema de la pandemia. El otro tema es la corrupción imperante. Hemos visto el caso de las vacunas como un círculo muy cercano al entorno presidencial actual y también al entorno del presidente Vizcarra vinculados a estos temas. Pero también la clara interferencia que hay del Poder Ejecutivo en instancias judiciales, para ser más específicos, en el Ministerio Público. ¿Cuánto pesa estos hechos en el proceso, no? ¿Cómo analiza usted las circunstancias actuales, don Alberto? Aquí hay dos factores que hay que considerar. Uno más concreto es al que usted se refiere. El impacto de esto, lógicamente, es de una población cada vez más desconfiada, una población que ya no cree en la política ni en los políticos porque lo identifica con la corrupción. Lo identifica con lo negativo, con lo malo, con la utilización perversa del papel, del rol de las autoridades. Pero es un problema más general. Este es un problema cultural. Un problema profundamente asentado en la conciencia, en la tradición peruana. Recuerda que cuando Bolívar dio un decreto, muy breve, de dos artículos solamente, por el cual sancionaba con la pena de muerte aquel que usara malamente desde el Estado, más allá de 10 pesos de ese entonces. El problema entonces viene atrás. Es un problema acumulado históricamente, un problema institucionalizado. Un problema en el cual el Estado se confunde con los intereses del poder, los intereses de las personas que exceden o dominan ese poder. Entonces, aquí hay que trabajar en los dos frentes. Para recuperar la confianza de la gente en la política, en las instituciones del Estado, tiene que haber una política y un Estado distinto al que tenemos. Y si este proceso electoral que tenemos al frente nos permite ya plantearnos estos problemas en grande para una solución global, yo creo que es un avance importante. Pero consecuencia de la presión de la población, no como resultado de la acción de quienes gobiernan hasta el presente. Ahora, en todo este devenir, ¿no? Estamos viendo toda esta incertidumbre que se genera en el país, ¿no? Ya a estas alturas, ¿usted considera que se puede vislumbrar quiénes son los que tienen mayor opción en las actuales circunstancias? ¿O es muy complicado? Porque también cuando vemos un poco las encuestas, hay una alta votación, hay un alto número de indecisos, gente que aún no decide su voto. Y mi pregunta es recurrente. ¿Qué va a pesar para la decisión del elector el 11 de abril? Entiendo que la exposición de los programas tiene un efecto importante, pero sobre todo la personalidad de los candidatos. Porque no debes perder de vista, o no debemos perder de vista, que tenemos una crisis profunda en los partidos políticos. No existen partidos políticos hoy con las características que conocimos en el pasado, con institución, con organización, con una ideología determinada, con un estilo de gobierno o compromiso determinado. Aquí es más una cuestión de personas, de caudillismo. Entonces, una situación así, no nos señala una pauta más o menos segura. En segundo lugar, como tú has expresado, un gran sector de la población hoy día está más preocupado con los problemas inmediatos que tiene, que son muy gravísimos, pero que no ha tomado una decisión. Y la decisión la va a tomar en los días finales. Y ahí va a depender mucho de la firmeza con que el candidato determinado haga sus planteamientos. Yo pienso que no hay que polarizar de este país en dos opciones. O una opción de la continuidad de este modelo, o una opción por el cambio de este modelo. Aquí tiene que definirse el país. Si continuamos con este modelo, no habrá cambios sustanciales y continuaremos con lo mismo, con todo lo que estamos conociendo. Y esos cambios suponen plantearse en serio una nueva constitución, porque lo que tenemos es la consecuencia de la institucionalidad impuesta por la constitución del 93. Tiene que ver con que si este país se abre un nuevo camino, o continúa el viejo camino que venimos arrastrando, cuyas consecuencias las estamos conociendo. Y en ese sentido, la opción de Verónica Mendoza es una opción clara, una opción sin reticencias, afirmando esa voluntad de cambio. Y habrá otra opción desde la derecha, supongo, que la misma derecha hoy día no tiene definido con claridad, porque tampoco tiene partidos sólidos que le puedan garantizar esa continuidad. Entonces yo pienso que tiene que definirse en esos dos lados, porque no creo que ninguno de los candidatos acceda al gobierno en la primera vuelta. Ahora, mirando un poco de cerca los últimos sondeos de opinión, no es mucha la diferencia entre George Forsyth, Keiko Fujimori, Johnny Lescano y Verónica Mendoza. Y hay quienes estiman que Verónica Mendoza, conjuntamente con Johnny Lescano de Acción Popular, están disputando el mismo caudal electoral. ¿Cómo mira usted este tema? Porque también vemos que el candidato Lescano tiene alguna semejanza con lo que plantea Verónica Mendoza. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Es cierto que están disputando el mismo electorado? ¿O cree usted que cada uno tiene diferencias programáticas? La derecha se da cuenta que con el mensaje de Keiko Fujimori, o de la defensa cerrada del proyecto neoliberal, hay un vasto espacio en la población que se puede inclinar por una opción de cambio. Y Lescano aparece con esa imagen de progresista que no lo tiene, que no lo representa, justamente para arrebatarle a Verónica Mendoza el espacio que ella puede ganar o está ganando. El problema es ese. Lescano es la expresión de la continuidad de lo que tenemos. No es otra cosa. ¿Qué cosa es Acción Popular? ¿Cómo ha jugado sus cartas de Acción Popular? ¿Cuál es el programa de Acción Popular hoy? No el de la UNDE, el que ya fue dejado de lado. O sea, para usted... Posiblemente la opción va a ser Lescano, Verónica Mendoza. Y Lescano no es una expresión de la izquierda, no es una expresión de cambios. Es la versión continuista con un discurso para confundir la opinión pública. Ahora, por ejemplo, habla de la Constitución, pero vamos a ver qué tipo de Constitución postula él. Ahora, ahí te destriba uno de los temas, ¿no? Ustedes también plantean el cambio de la Constitución política, ¿no? Y naturalmente eso para muchos supone el cambio del modelo económico, ¿no? En una situación económica como la que nos encontramos, don Alberto, ¿no? Donde se requieren inversiones, donde se requieren justamente apuntalar desarrollo en el país, en infraestructura, en educación, en salud, ¿no? En desarrollo de capacidades, ¿no? En tecnología, ¿no? Y cuán importante es generar inversiones y darle la seguridad al país, ¿no? Porque muchas veces se dice, ¿no? Sectores de la izquierda tratan de ahuyentar a las inversiones. Y se lo digo con nombre propio. Las inversiones mineras. Pero vemos países como China, por ejemplo, que ellos apuntalan y tienen grandes empresas, ¿no? Que desarrollan grandes proyectos mineros. Incluso tenemos en el país asentado varias empresas chinas, ¿no? ¿Cuál es la mirada que usted tiene en ese sentido? En el mundo de hoy no se puede desconocer la importancia de las inversiones. La acumulación nacional es insuficiente para garantizar el desarrollo del país. Ningún país en el mundo desconoce esto, ¿no? Tampoco la izquierda puede decir nada a la inversión. La inversión es necesaria, la inversión privada es necesaria. El problema no está allí. ¿Cuál es el proyecto que tú tienes? Una inversión en las condiciones que se ha establecido con el proyecto neoliberal no nos canaliza el desarrollo. Nos puede haber permitido en una circunstancia de expansión de la economía china una situación de crecimiento. Pero un crecimiento transitorio que no se ha convertido en desarrollo. Dos. Ningún país puede desarrollarse plenamente en cinco años. No lo hizo Corea del Sur, que tiene una estrategia de largo plazo. No lo hizo nadie. Se requiere tener un proyecto. Ese es el gran problema, a mi juicio, de la política en el Perú. O seguimos con esta política del corto plazo, de las medidas del corto plazo, o empezamos a trabajar un proyecto de largo plazo. Un proyecto que conjuncione todas las fuerzas posibles, que no se niegue a la inversión extranjera, pero que se haga en condiciones que permite el desarrollo del país y que nos saque de una vez por todas esta tradición. O sea, dice que se dedica a la explotación de los recursos naturales y cree que con los recursos naturales va a salir delante. Es imposible. Te voy a poner un ejemplo. Argentina, a principios del siglo pasado, era la novena potencia industrial del mundo, con la mayor extensión de líneas férreas en América Latina, con la población más culta de América Latina. ¿Y en qué ha terminado? Tenemos que darnos cuenta que el problema no es tan sencillo, ni es un problema de cinco años de gobierno. Hay que pensar un proyecto del país. ¿Qué país es posible en el siglo XXI? ¿Y cómo aprovechamos todas las potencialidades para conseguir ese objetivo? ¿Y cómo unimos las mayores fuerzas posibles? No vas a poder lograr ese desarrollo con un país fragmentado como el que tenemos, con un país fracturado, con una población enorme, de enormes expectativas, pero al mismo tiempo de grandes desilusiones. Tienes que unificar, tienes que darle certidumbre, tienes que darle por eso una visión de proyecto de país. En ese sentido es importante el concepto de una nueva república, porque la que tenemos dos siglos después, ahora que vamos a llegar al bicentenario, nos está entregando a este país que tenemos. Esto ya no tiene futuro. ¿Ello qué significa, don Alberto? Que los inversionistas, las inversiones no debieran preocuparse, sino porque lo que usted, lo que se propone desde la perspectiva de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, es generar consensos y encontrar un punto de coincidencia, pero sin afectar inversiones, pero también sin afectar al país. Yo te voy a poner un ejemplo, para entender lo que pasó en China. Yo estuve hace unos 30 años allá. Fui a la fábrica de celulares que recién empezaba, en la ciudad de Tietzín, y el gerente de la fábrica, que era del Partido Comunista, de la fábrica esta norteamericana, me dijo, mira, esta empresa gana muchísimo dinero. Por eso es que está acá. Ninguna empresa extranjera va a venir si no va a ganar dinero. Esa es su razón de ser. Pero, ¿qué buscamos nosotros? Que traiga tecnología de punta. Que traiga, que nos abre el mercado externo. Que nos traiga gestión moderna. En los próximos 10, 20 años vamos a dominar nosotros esto. Y una vez que lo dominemos, la situación será distinta. Esa es visión estratégica que no tenemos acá. Aquí nos vienen para saquear, no para generar desarrollo. No por la empresa extranjera, sino por el país. Porque ese país que tiene que gobernar, que gobierna, el país que es gobernado por una corriente determinada, debe tener ese proyecto. Y decir, vamos a negociar en estas condiciones. Tú traes estos recursos, tú quieres ganancia, pero ¿qué cosa quiero yo? ¿Solamente impuesto? ¿Sol desarrollo? Sí. Ahora, el otro tema, don Alberto, está relacionado al tema de la corrupción. Estamos viendo que la corrupción, en realidad, ya atravesó de manera transversal todo el país. Poder Ejecutivo, Congreso de la República, un sector del empresariado, gobiernos subnacionales, y en esto me refiero a las regiones, a las provincias, a los distritos. O sea, tenemos una corrupción enquistada. Desde la perspectiva de Juntos por el Perú, desde la perspectiva de un eventual gobierno de Verónica Vizcarra, ¿qué es lo que se va a hacer justamente para frenar esta corrupción? Y como usted bien lo ha dicho, en realidad, ese es uno de los principales problemas que tenemos, no de inicio de la República, tenemos estos problemas en el país. Hay un concepto que se está, que Verónica ya lo ha anunciado, regeneración moral. Es mucho más que la lucha contra la corrupción. La corrupción está instalada, pero la corrupción no es solamente esa tradición donde quien llega al gobierno se aprovecha del Estado para su propio beneficio. Que viene a lo largo de toda la República, como lo dice. Es también construir una cultura donde la moralidad sea fundamental, donde la ética sea fundamental, donde la población sea formada desde la niñez, con valores. Y eso no lo tenemos. No basta las sanciones, no basta las leyes, sino la construcción de una cultura distinta a la que arrastramos durante dos siglos. Mira los nórdicos. La población nórdica paga sus impuestos estrictamente. No hacerlo le parece un absurdo. Aquí no pagar el impuesto, salvo que hasta cierto punto aparentemente ennoblece. Son culturas, son valores, son trayectorias que se construyen y aquí no se toman en cuenta. Hay que luchar con firmeza contra la corrupción. En todos los niveles. No se puede aceptar a nadie. Se puede desanacionar durísimamente. Quien quiera que sea incluido el presidente de la República se incurre en corrupción. Pero también hay que educar al pueblo. Hay que formar conciencia. Hay que formar valores. Y para eso es fundamental la educación. Y con la educación actual donde estas cosas están ausentes no esperemos mucho. El futuro ciudadano se forma desde la niñez, desde el diente a la madre. Hay que trabajar en el largo plazo. Por eso esto requiere un reordenamiento global. Una visión integral para encontrar las soluciones del país. Y esos grandes temas deberían discutirse. Están ausentes. Lo que está presente es la demagogia, la promesa fácil. El afán inmediato de ganar como el lugar las elecciones. Por eso una política de cambios de verdad no puede ser posible sin la incorporación, sin la participación organizada y consciente de la población. No se puede resolver solamente por una decisión de arriba. Hay que incorporar a la población y la derecha jamás lo va a hacer. Ahora, sigo hablando. Pero precisamente esa participación de la población tiene que tener canales establecidos. Y lo que se conocía dentro del sistema democrático es que esa participación se hacía a través de las organizaciones sociales y políticas. Los partidos políticos, los gremios sindicales, que últimamente vemos que lejos de consolidar y fortalecerse, más bien se han fragmentado. Y el hecho mismo, usted es conocido, reconocido dirigente de la izquierda, en la izquierda también vemos ese problema, esa fragmentación, esa falta de capacidad para unirse y canalizar organizaciones sólidas de participación de la población. ¿Cómo evalúan ustedes en el futuro esa necesidad que existe y de la que usted está hablando en este momento? Hay varios factores allí. El primero, tomar conciencia de lo que está señalado. No es posible construir una democracia de verdad si una población organizada es un Estado debidamente organizado e institucionalizado, que es lo que nos está faltando. Dos, el proyecto de la izquierda se encargó precisamente de destruir las organizaciones sociales como una condición para afirmar su hegemonía por largo tiempo y se encargó también de destruir los partidos políticos con Fujimori. No tenemos partidos políticos y no se puede hablar de democracia en el verdadero sentido del concepto si no tenemos partidos organizados que tengan representación real. Hay que reconstruir todo ese tejido social y todo ese tejido político si queremos un país diferente. Si queremos salir de la situación en la anarquía en la fragmentación no es posible construir nada. Eso es un problema. Yo la última vez que conversaba con usted y usted expresaba la necesidad de construir una izquierda sólida en el país cosa que no ha sido posible naturalmente por los problemas que son conocidos. En el caso puntual de la alianza Juntos por el Perú usted cree que está llegando sólido a este proceso y que puede de una u otra manera enrumbar lo que expresaba Carlos a generar organizaciones sólidas partidos sólidos alianzas sólidas? Nosotros tenemos una tesis un gran unidad para un gran cambio si tú no logras una gran unidad no es posible ningún gran cambio el problema de la unidad es un problema estratégico es un problema que tiene que ver con el proyecto cuando no hay una visión de proyecto cuando no hay una visión estratégica y la mentalidad es del corto plazo la unidad es imposible o si ocurre es circunstancial y transitoria y eso es peligroso si queremos una izquierda madura una izquierda responsable una izquierda que quiere que las cosas cambien tiene que empezar por dejar de atrás toda esa tradición estrecha sectaria inmediatista donde lo que importa es mi candidatura aquí cabe una vez más resaltar el concepto de proyecto proyecto de país solamente una visión de proyecto una visión amplia puede permitirnos subordinar las aspiraciones de personas un grupo en función de ese proyecto cuando no hay proyecto se impone la personalidad se impone el grupo se impone la aspiración inmediata y eso es lamentablemente lo que hoy domina y también una izquierda ojalá que con la experiencia que estamos viviendo se madure y la nueva generación esta nueva generación que en mi juicio hizo una lucha excelente extraordinaria en noviembre pasado sea la que entienda esto de una vez y definitivamente y puede permitir unir a la mayoría de este país si queremos salir adelante una izquierda que llegue al gobierno que sea débil fragmentada o que tenga confrontaciones internas innecesarias no va a poder cumplir su papel porque cualquiera que gobierne tiene que tener claro un concepto no puedo gobernar con éxito si no tengo estabilidad la estabilidad es fundamental si no construye estabilidad lo que construye esa anarquía y una anarquía ya no dirijo ya no conduzco administro la anarquía lamentablemente es la trayectoria que tenemos y han querido resolverlo con dictaduras de distintos tipos que tampoco ha resultado en nuestro caso con algún signo positivo ¿no? un caso por ejemplo que se plantea como un paradigma para señalar que la izquierda es simple y llanamente un riesgo para la democracia es por ejemplo Venezuela ¿no? es por ejemplo Cuba se sigue ¿no? utilizando esos esas este esas dos dos este dos estados para generar este tipo de comparaciones acá y la otra pregunta que estaría implícita en esto señor Moreno es que usted dice que es necesario ¿no? consolidar una unidad es necesario pensar en un gran proyecto y para eso se necesitan dirigentes para eso se necesita gente que piense mentes claras las dirigen la dirigencia actual de la izquierda ¿está en esa capacidad? ¿en este momento? ¿o seguimos solamente a la defensiva cada que nos tocan el tema cada que nos tocan el tema de Venezuela y cada que nos tocan el tema de Cuba ir a una reacción ¿no? este que solamente va hasta la negación y ahí queda cuando tienes una visión de la política coyuntural vas a caer siempre en eso que acaba de señalar la defensiva me defiendo y actúa en función de lo que va ocurriendo ese es el gran drama histórico del Perú cultural que está en la derecha que está en la izquierda también la izquierda unida la perdimos por la estupidez de pensar en los intereses inmediatos no de lo que podía representar en ese momento la izquierda la potencialidad que tenía y la expectativa de millones de gentes en ese proyecto no fue una derrota que nos infligieron nos infligimos nosotros y desgraciadamente nos adquiere sacar la elección con todas las consecuencias del caso en el caso por eso de la unidad aspiramos a que se llegue a esa gran masa de la gente que quiere cambiar la unidad que pensarla de ese modo no en función de los acuerdos y las cúpulas que es importante pero más importante es que hacemos para ganar esa inmensa mayoría de la gente suelta dispersa que está buscando una opción que está buscando un nuevo camino si entendemos eso vamos a subordinar los aspectos particulares a esa visión de conjunto en lo que respira respecto a Venezuela y Cuba Venezuela particularmente Cuba ha sido asediada durante 50 años con el proyecto de liquidar ese proceso de revolucionar y por qué no si Estados Unidos es democrática si practica la democracia por qué no permite que otro país haga su experiencia particular si es socialista ya hay que liquidarlo hay que desaparecerlo del mapa hay que estrangularlo económicamente y después decir ese país no puede resolver sus problemas eso está pasando también con Venezuela no solamente el cerco económico hay también el afán de militarmente intervenir ese país con la participación de algunos países latinoamericanos particularmente Colombia lo que pasa es que se construye todo una 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 corriente de pensamiento para satanizar esos países y mostrarlos como monstruos que no lo son y dos en lo que considera nosotros nosotros no vamos a gobernar pensando en otros países tenemos que partir de nuestra propia realidad y enfrentar los problemas nuestros no nos pueden satanizar si usted simpatizó o no con tal país si hablamos de democracia ¿qué ha pasado en Estados Unidos últimamente? ¿cuál es el ejemplo de democracia que en Estados Unidos? ¿de qué democracia nos pueden hablar? entonces lo que pasa es que los medios de comunicación los grandes medios de comunicación se encargan de crear pues un ambiente ese tipo que lo que pasa con China le ponen el problema de Hong Kong el problema del PIBET el problema de Xinjiang los fabrican allí no miran hacia adentro hacia afuera cualquier cosa que surja ya es una monstruosidad y se organiza una campaña mundial para desacreditarlo para aislarlo y finalmente para económicamente cercarlo eso es el capitalismo sobre todo norteamericano ese tipo de capitalismo norteamericano empieza ya hoy día a tener problemas graves ya está terminando el unilateralismo ya se está abriendo paso a la multilateralidad y Europa misma no va a ser la región ciega que se sometió a Estados Unidos Estados Unidos está cada vez más aislado el mundo necesita la multipolaridad el mundo necesita una relación distinta entre los países de solidaridad entre ellos no de sometimiento salvamos a la humanidad y salvamos la vida de los seres humanos en este planeta frente a los enormes riesgos que vienen hacia adelante o perecemos el coronavirus nos ha demostrado lo que es un sistema capitalista donde lo individual se impone sobre el afán de la colectividad el coronavirus nos ha colocado ante una situación en la cual la humanidad tiene que pensar globalmente mundialmente si quiere encontrar una solución ya no basta las fronteras nacionales ni las fronteras regionales tenemos que repensar sobre estas cosas dígame usted muy bien don Alberto como siempre muy reconocido por esta comunicación con enlace regional RCR Rete Comunicación Regional creemos que estas reflexiones son siempre válidas sobre todo en medio de un proceso electoral estamos en medio de 45 días y yo lo comprometo más adelante para seguir conversando sobre estos temas que atañen a nuestro país agradezco como siempre la generosidad que ha tenido con RCR don Alberto muy amable a usted también gracias RCR la red que comunica y une al Perú RCR que nos hagan a nuestro país que nos hagan